El club deportivo Guatapé Fútbol Club realiza una convocatoria para deportistas de la región a través de la cual se busca brindar la oportunidad a jóvenes talento para fortalecer sus capacidades y que puedan hacer parte de proyectos de alto nivel. Hicimos un evento, una convocatoria con miras a la realización de un proyecto regional donde queremos sacar dos categorías que integren a varios municipios del oriente antioqueño que no tienen tantas posibilidades en el tema de la proyección de jugadores de un alto nivel. Hicimos la convocatoria en las categorías sub-13 y sub-14 y vinieron deportistas de los municipios de Cocorná, de San Rafael, San Carlos, Alejandría y estamos mirando las posibilidades para contar con algunos deportistas de San Luis, de Sonzón y del municipio de El Peñol. La idea del proyecto es integrar a los jóvenes talentos de nuestros municipios que no tienen opciones de participar en proyectos de alto nivel en nuestra región debido a que no tienen la posibilidad de irse a vivir, digamos, a la ciudad de Medellín que es donde está el epicentro de la Liga Antioqueña de Fútbol y entonces queremos unirlos, queremos potenciarlos y que por medio de este proyecto tengan beneficios para los municipios que participen del proyecto. Bueno, realmente un agradecimiento especial a los entrenadores que creyeron en el proyecto y que trajeron a los jugadores, realmente trajeron jugadores muy interesantes donde estamos en proceso de dar una valoración a cada uno de los entrenadores y decirles con cuáles de ellos estaríamos interesados en continuar dentro del proyecto. Llegaron alrededor de 24 o 25 jugadores de los cuales esperamos poder contar con alrededor de 12 de ellos. La idea es poder consolidar un buen grupo con los jóvenes seleccionados y que después de socializar el proyecto con los municipios involucrados en él las administraciones municipales aporten su granito de arena para poder lograr sacar este proyecto adelante. Bueno, continuamos con el proyecto, ya vamos a realizar unos partidos amistosos para observar otros jugadores que de pronto ese día no pudieron venir para empezar a unir el grupo y que se conozcan jugando juntos pero además dentro del proyecto empezamos con la socialización en los municipios que están interesados en participar buscando que las alcaldías cofinancien una parte de lo que le corresponde a cada uno de los niños y a sus familias y de esta manera poder hacer sostenible el proyecto durante este año 2021 y poder continuarlo año tras año.